Saludable corrección la que estamos viendo en la serie de precios de Endesa que podría estar formando un throwback a los 16€, dentro de una impecable tendencia alcista principal. Estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la extinción de las ventas del corto plazo. Esto nos haría plantearnos muy seriamente una toma de posiciones y es que el valor ofrece un impecable aspecto técnico con todo a su favor para que veamos una continuación de las subidas en las próximas jornadas. Los niveles de acumulación son impecables, lo que confirma la fortaleza de las compras a medio y largo plazo. A medio plazo no descartamos acabar viendo a los 21€. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 14,31€. Último apoyo visto en la media de 200 sesiones.